Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se mete a la magia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de todas Por costales le van a hacer Os le dicen el centenario Por el apoyo ya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás ponen que trae carro del año Ya lo ven con el signo de beso Persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato Y regresa con un día El recibo de leyes de arriba Y las cumplan como de lugar Peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbe se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas y Nevada Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se hace ripando el pellejo Por las leyes como del patrón